Te amo Porque siento que lo quiero gritar Nunca me sentí tan sola Perdida, impotente y sola Sintiendo este amor que no vuelvo a pagar Mi cuerpo se viene a olvidar Nunca me sentí tan sola Perdida, impotente y sola Sintiendo este amor que no vuelvo a pagar Si tú no estás Te amo A pesar de las sombras Te amo No recuerdo tu nombre y te amo Y te siento tan lejos que me angustia Para no poderte mirar Nunca me sentí tan sola Perdida, impotente y sola Sintiendo este amor que no puedo apagar Mi cuerpo se viene a olvidar Nunca me sentí tan sola Perdida, impotente y sola Sintiendo este amor que no puedo apagar Si tú no estás Te amo No te angusties Ella no puede hacer eso No puede Se ve que no la conoces, Ornela Ella puede hacer todo lo que se proponga Entonces debes enfrentarla y reclamar tu paternidad No, sería inútil porque ni siquiera me escucharía Aunque solo hay una manera ¿Qué manera? Ornela, te pido que te olvides Todo lo que oíste Que guardes absoluto silencio, ¿puede ser? No voy a decir nada ¿Qué vas a hacer? Ganar nuevamente mi lugar Ganarme a Celeste y a mis hijos ¿Cómo? Si no te dejan acercar Acercándome por otro camino Quizás el camino más difícil Pero lo único posible Bueno Cuéntame ¿No me vas a dejar con la duda? Sí Te voy a dejar con la duda Hasta luego Hasta luego Te voy a dejar con la duda Hola, Guido. ¿Sabes? Te extrañé. Es curioso, pero antes nunca te extrañaba. Recién últimamente me doy cuenta de todo lo que me hace falta. No me entiendes mal. No es porque tú... Porque estés así. Pasa por mí la cosa. Recibí tantos golpes... ...que ahora me doy cuenta... ...de todo lo bueno que tenía y no valoraba. Tú y yo... ...discutíamos. Hasta nos peleábamos. Pero siempre me defendiste. Siempre estabas dispuesto... ...a alegrarte con mis alegrías. A compartir mis tristezas. Incluso me retabas cuando creías que yo hacía algo... ...mal. Ay, Guido. Guido. Cuánta razón tenía con Juan Ignacio. Esto es un sinvergüenza. Una mala persona. Un mal bicho. ¿Por qué no te escuché? ¿Por qué no te escuché? ¿Por qué no te escuché? Pero ahora todo está bien. Sí. Sigo sola como siempre. Pero me siento bien. Guido. Guido. ¿Hay algo que quieras que haga por ti? ¿Listo? Un libro. ¿Quieres que te alcance un libro? Este. ¿Este? Este, sí. La vida de San Francisco de Asís. ¿Quieres que te lo lea? Celeste. Celeste. Le digo a Celeste que te lo lea. ¡Ese me insulta! ¿Qué hizo? ¿Se da algo urgente por lo cual tenía que ver? Roberta. ¡Se pudre todo! ¡Se pudre todo! Tú te lo pasas todo el tiempo diciendo eso. Uy, no digas nada. Absolutamente nada. Me tendieron una trampa. Franco. Franco me hizo formar un documento. Tras pasando todas las acciones mías a su nombre. A Franco. Me paga mil dólares. ¿Mil dólares? ¿Estás loco? Pero, 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 ¿qué quería que hiciste? Estaba entre la espada y la pared. Hubieses elegido la espada. No la viste firmarlo. Roberta. ¿Qué haces? Ya vas a ver. Ya vas a ver. Ricardo. Habla el licenciado Juan Ignacio Pérez Terrada. Quisiera conversar con usted. ¿Puede venir? Venga y lo sabrá. ¿Qué vas a hacer? Tengo que inventar un error. Un imperdonable error. Quiero advertirle que no dispongo de mucho tiempo. Además usted ya debería haberse ido. Le agradezco que haya venido. Siéntese, por favor. No, gracias. Insisto. Ricardo, ¿usted alguna vez en su vida vio un millón de dólares? ¿Qué? Yo sabía que iba a poner esa cara. ¿Qué? Un millón de dólares. Ay, Ricardo, Ricardo. Qué lindo es el dinero, ¿verdad? Imagínese muchos billetes. Billetes verdes. Cien dólares. Una pilita, pilita de mucho dinero. Todo junto. Permítame decirle que cuando uno ve ese dinero siente un olor, un olor muy especial. Siente un perfume especial. Así que usted nunca lo ha visto, ¿verdad? Dígame una cosa, Ricardo. ¿Usted sabe lo que puede hacer con un millón de dólares? Sí, Urnela me lo dijo. Voy a bañar a Lucas, a darle de comer y después vengo y leemos juntos el libro, ¿sí? Sabes, siempre me atrajo la vida de San Francisco. Tiene que ver conmigo. Y es cierto que me trae recuerdos que no quiero tener. Pero crearé nuevos y más felices recuerdos leyéndolo contigo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No hay ninguna grabación. Por Nela me la va a pagar como Celeste. ¿Celeste también? Sí, también. Pero Celeste no es peligrosa como testigo. Pero Franco la ama. Franco la quiere. Y se la voy a... a matar. La vamos a matar. Porque tú también me vas a ayudar. Te amo Estupendo, magnífico Ha hecho usted un excelente trabajo, Ricardo O sea que esta casa vuelve a ser mía No solamente la casa, celito Todo, todo, todo ¿Dónde están los papeles? Los guardé muy bien ¿Cómo que lo guardo muy bien? ¿Qué significa todo eso? Que quiero descubrir el perfume que tiene un millón de dólares todos juntos Esos billetitos verdes bien, bien apiladitos Si no me da los documentos, no le doy el dinero No se precipite, licenciado Piénselo, cualquier cosita me llama Apreciado Ricardo, escúchame, Ricardo Ricardo, entiéndeme Yo lo que necesito es... Ricardo, pero Ricardo Ven aquí Eres un estúpido ¿Por qué no le diste el dinero? Porque me da pena pagar un millón de dólares Ay, por Dios Si fuera flaco y tuvieras el pelo rojo Diría que eres una zanahoria Dios mío, ¿por qué nadie me comprende? ¿Por qué no me comprende nadie? Me indigna la actitud de la gente Me indigna Ricardo Ricardo Ay, imbécil Dios, Dios ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa? Empresarios corruptos Políticos corruptos Y que no hay moral ¡No hay moral! ¡No hay moral! León Maceo Ángel Rufino Aproximense Y despojenme de todas las ropas Los hermanos vacilaron ¿Será que el hermano delira? Pensaron En vista de su vacilación Francisco les dijo Viejos camaradas en mil combates No vacilen El Padre me echó desnudo a este mundo Y desnudo quiero volver a sus brazos Quiero morir desnudo como mi Señor Jesucristo Quiero morir en los brazos de la dama pobreza Y en el seno de la madre tierra Mi hermana Procedan pues A retirarme las ropas ¿Te das cuenta, Guido? Hasta en esto estuvimos unidos siempre En la admiración por San Francisco de Asís ¿Sabes? Yo conocí a Asís Fui de luna de miel con Franco Conocí el lugar donde murió San Francisco ¿Te conté que yo fui la hermana Luna? Querido ¿Dónde vas? A trabajar ¿Pero cómo a trabajar a esta hora? ¿Y? Voy a reconquistar a Celestita Sigo lo que es un trabajo muy duro ¿Pero qué? ¿Qué vas a hacer? Una locura Pero después te caes ¿Se puede saber qué haces tú aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Esta es mi casa Te salió el tiro por la culata, querido hijastro Esta es mi... No te hagas el matón conmigo porque no te lo aguanto Lo que tú aguantes o no me importa un comino Y no me hago el matón Contigo soy matón Y será mejor que no abras la boca Porque me puedo convertir en un chico muy malo ¿Me escuchaste? Mañana a la mañana no te quiero ver en esta casa Cerdo asqueroso te juro que te voy a dejar la lengua como corbata ¿Te queda claro? Pero, Franco ¿Qué pasa, querido? ¿Pero qué le pasa, Franco, con usted? ¿Me quiere decir? Tía Aida algún día se tenía que saber ¿Que saber qué? Franco Franco está enamorado de mí Pero no diga estupideces, quiere Su sobrino Su sobrino es gay ¿Cómo fue que dijo Franco? Ah, sí Que usted es un cerdo asqueroso Cuatro hermanos Se les fue al suelo toda la fortaleza Y rompieron a llorar como niños Incluso el más sereno Profino Francisco tapaba con su mano derecha la llaga del costado Era un cuerpo hinchado Era un cuerpo hinchado Lívido Martirizado por las penitencias y las enfermedades Qué espectáculo Ahora tómenme Y deposítenme sobre la tierra desnuda Le dijo Lo tomaron con suma delicadeza Y lo colocaron sobre el suelo de polvo El hermano Cerró los ojos Es hermoso No tener miedo a perder nada Cuando uno comprende que nada tiene San Francisco No tenía comida Ni techo Ni ropas No tenía prestigio que cuidar Ni proyectos Ni ideales Esa fue su grandeza Y su drama Ni siquiera sabía Si podía seguirle siendo fiel a Dios Al día siguiente Le era fiel Minuto a minuto Vivía Minuto a minuto ¿Te das cuenta? Tengo un hijo Y por eso sé que Dios existe Creo que Llevo un hijo en mi vientre Y por eso sé que Dios sigue existiendo No tengo nada más Ni quiero nada más Dios y mis hijos Son todo Todo Ya no tengo a mi hermano solo Y me siento mal una que nunca Es raro lo que siento Pero sé que me entiendes Lo sé Qué susto me dio Pero... ¿Qué hace Valentín? Se parece el fantasma de la ópera ¿A dónde iba Cora? Al sótano Al sótano A buscarlo Porque como usted no se no Le guardé un plato de... Yo le dije que al sótano No baje a buscarme Si yo tengo hambre Subo Y me preparo comida ¿Pero qué hay en el sótano? Que está tan... No le importa No le importa Cora A usted no le importa Vaya Vaya Y atiende la puerta Está bien Valentín Está bien Qué nervioso Y bueno Basta Basta Ya voy Ya voy Ay Qué impaciente Que es la gente Dios mío Hola Cora ¿Ya puedo? La señora está en el atelier con Guido Así que tiene para un rato Bueno Muy bien Déjeme la puerta abierta Que ya vengo Estás lindísima con ese color de guido ¿Para qué viniste? Pero como querida Eso no se pregunta El señor ha sido tan gentil Pero mira que hermosas flores te ha traído ¿Para qué viniste? Quería verte Te vaya mismo A Franco no le gustará nada que estés aquí Él es muy celoso Tía quiero que lo eches ya mismo de aquí Pero querida ¡Ya mismo! Ya está ¿Usted cree que eso va a funcionar? Y no lo sé ¿Y por qué no le dice bien clarito Que usted sabe Que ella espera otro hijo suyo? ¿Usted cree que me va a escuchar? No ¿Por eso, Cora? A ver, dígame ¿Dónde me puedo cuidar para que no me vea? Venga conmigo Venga, venga, aquí, aquí, aquí Venga, acá Pase Escuche, escuche Escuche, escuche Por culpa suya Yo me metí en muchos ríos Pero si esto resulta Quiero que me prometa algo ¿Qué? El doctor ¿Qué pasa con el doctor? Va a dejar que Celeste venga a visitarlo de vez en cuando No, no, usted me está viendo demasiado, Cora Entonces se va inmediatamente No, no, venga, 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 venga Está bien Está bien Pero primero veamos cómo me sale esto ¿Sí? Sí ¿De verdad quieres eso? Muy bien Te lo prometo entonces Te lo prometo Me quedaré aquí Contigo Hasta que te duermas Perdón Perdón, se interrumpo ¿Qué pasa? Espíe a Lucas y estaba durmiendo muy inquieto Será mejor que vaya Sí Ya voy Ya voy Le dije alguna vez Que lo quiero mucho No No ¡Gracias! Mientras el sol siga saliendo todos los días, te amaré. Y mientras este árbol siga recordándonos nuestro amor eterno, te amaré. ¡Tonto! En ese cuarto se morirá. Deberíamos plantarlo junto al lago. Otra vez. ¿Y es el mismo? Sí. ¿Por qué lo arrancaste? Porque el sol seguía iluminando sus hojas. Pero tú no estabas conmigo. Faltaste de tu promesa, hermana Luna. ¿De modo que decidiste su muerte? No. Está en terapia intensiva. Elegiste un buen lugar. Amadeo es dueño de una empresa de pompas fúnebres. Claro que estoy enojada con usted. Franco no podría haber entrado ese árbol sin su complicidad. Llámeme cómplice si quiere. Pero lo hizo por una buena causa. Una causa de amor. Por favor, Cora. Ya estoy grandecita. Vaya y dígale a su amiguito que saque el árbol. Quiero mi cuarto tal como estaba. Pero debe entender sus razones, señora. Él lo hizo por desesperación. Porque él la ama. Si me ama, entonces que me deje en paz. Y que deje en paz a todos los árboles del país. ¿Así que lo del árbol fue un fracaso? Sí. Disculpe. No sabrá lo tonto que me siente, Cora. Ya no sé qué hacer. Hay un límite para todo. Hasta para la capacidad de sentir el dolor. Hay un punto en que el corazón no resiste y deja de funcionar. Pero el orgullo también tiene su límite. El de su esposa no está muy lejos. Lo percibo. ¿Qué? ¿Va a bajar los brazos? ¿Qué hago con esto? Mire, como centro de mesa, no lo puedo aprovechar. Mejor porque no se lo lleva a su casa y lo planta en el jardín. No tengo casa, Cora. No lo entiendo. ¿Y la mansión? No la quiero, no es mía. Estoy buscando una casita blanca en un pueblito blanco. Una casita blanca sin empresas, sin autos caros. Una casita blanca para Lucas. Para el hermanito. Y para la mamá. De verdad que no quiero más, Cora. Nada más. Ay, nena. Creo que tienes que olvidarte de Franco. Ese hombre no te quiere. Tienes que rehacer tu vida. Olvidar el pasado. No, no, no. Franco me ama. Me puso este anillo con todo su amor porque me ama. Me ama con locura. Pero, Clarita. No. No. No me seames, Clarita. Soy celeste, tía. No me confundas. Soy celeste. Se encerró en la cocina. Dice que no va a salir hasta que usted no se haya ido con árbol y todo. A propósito, ¿dónde dejó el arbolito? Lo puse en la camioneta. ¿Dónde está? Cora. Sí. Vele la tarjeta, que haga lo que ella quiera. Que la queme, la tire a la basura si no la quede guardar. No baje los brazos. Hágale caso a esta vieja. No los baje. ¿Por qué me haces esto, Cora? Yo no le hice nada. Bueno, sí, sí. Le hago de mensajera. Esto es para usted. Para usted. Ah, y si la rompe, no me tiro los papelitos en el suelo porque no tengo ganas de barrer. ¿Me escuchó? ¿No? No. ¿Cora? ¿La señora? La señora no se encuentra. Tuvo que salir temprano. ¿A dónde fue? Iba a hacerse un análisis. ¿De pasango? No, no, no. De rutina. Después iba con Lucas al parque y a visitar a Amanda. Excelente. Me dijo que se iba a ir para siempre. No, por ahora. No, por ahora. No dejará águido. Lo sé, Cora, lo sé. Pero muy pronto se irán los dos. Excelente y mi hijo. ¿Se da cuenta, Cora? Tanto me empeciné, mentí, amenacé para retenerlos a todos y al fin de cuentas me quedo solo, sin nadie. Y mi hijo se muere. Si yo pienso que es por culpa mía, Cora, que es por culpa mía. No, papá. No es tu culpa. No es tu culpa. Tíremelo. A ver, haga un gol. Haga un gol. Haga un gol. Muy bien. Un gol. A ver, otro gol. Otro gol. Otro gol. A ver, Rukita. Otro gol. Muy bien. ¿Otra vez? A ver. A ver, tírala. Cora. Acá, acá, acá. No, no. Todavía no tengo ninguna noticia. Tírala. No, no. Me dijeron que tenía que llamar por la tarde. No. Sí, para conocer el resultado. No, no se preocupe. Usted va a ser la primera en enterarse. Sí. Pero eso sí, me prometió que no se lo va a decir a nadie. Bueno, está bien. Hasta luego. ¿Primera en enterarse de qué? Contigo yo no tengo nada que hacer contigo. Necesito conversar contigo en privado. Por favor, necesito conversar contigo. Bueno, abrimos aquí. En privado, dije, Roberta, tú y yo. Yo no tengo nada que hacer con ese fiel. Yo tampoco, pero son negocios. Negocios son negocios. Y a ti te competen. No creo que eso esté bien, señor. Mi sobrina no ha estado bien últimamente. ¿Cómo que no ha estado bien? Estoy mejor que nunca. Bueno, perdona, querida. Siempre queriendo manejar mi vida. Siempre dándome órdenes, pero se acabó. Se acabó. Ya basta. Clara, ¿a dónde vas? No me llames Clara. Ya te lo dije. Soy Celeste. ¡Celeste! Ya la escuchó. Es Celeste. Está bien, ya voy. Ah, señora Ida, usted por acá. ¿Cómo está, Cora? Muy bien, señora. No me aguanté y vine otra vez a ver a Celeste. No, 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 Celeste no está. Salió. Llamó Franco, preguntando por ella y fue a buscarlo a lo de Amanda. Ay. Bueno, me voy a hacer una escapadita. No, 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 venga, pase, pase. ¿Qué quiero decirle, Andrea? Venga, venga. Venga, ¿qué quiere decirme? Bueno, en realidad no, 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 no puedo decirle nada porque la señora Celeste me pidió que no lo contara y sería una traición, ¿no? Y entonces, ¿por qué me dijo que pasara? Bueno, yo le dije que no le diría, pero eso no es razón para que usted no pueda preguntarme cosas. ¿Cosas como qué? Bueno, como que... ¿Cómo que...? ¿No quiere un caramelito, señora? Gracias. ¿Y? Como que... Como que Lucas va a tener un... Manito. ¿Eh? Un hermanito. Celeste está embarazada. Señora, yo no puedo traicionar a la señora porque no me pregunte nada porque no puedo decir ni mo... ¿Está embarazada? No, señora, yo no... No, 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 no me pregunte. Yo me callo. Pero bien dice que... el que calla... otorga, ¿no? Cora. Qué alegría, Cora. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Dónde está? Allá, allá, allá. Allá, allá, allá. Cuidado de las ramas. Sí. Qué hace el papi? Te pido, por favor, que no digas nada. Yo no sabía que estabas aquí. Bueno, pensé que era un buen lugar para plantarlo. Este patio no es un buen lugar para plantar un árbol. Ah, sí. Sí, tienes razón. Bueno, será mejor que lo planten en el jardincito de mi casa. ¿Jardincito? En tu casa tienes un jardinzote, flor de parque. Ya no tengo más la mansión, ni la empresa, ni nada. ¿Vendiste todo? No. Lo doné para la construcción de un hospital de niños. Lo doné a nombre de Lucas. Espero que no te moleste. ¿Te quedaste sin nada? No te tengo. Por eso me quedé sin nada. Me refiero al otro, a lo demás, a la empresa, a la mansión. ¿Lo donaste todo? No, eso lo donó Lucas. ¿Y ahora? Bueno, ahora me compré una casita blanca en un pueblo junto al lago. También voy a poner un negocio. ¿Un negocio? Sí, sí, un negocio, un vivero. La macana es que yo no entiendo nada de plantas, ¿no? Y, bueno, voy a necesitar una socia. Una socia que tenga experiencia en viveros. Una socia que me ayude a plantear un árbol. Y, bueno, voy a hacer como...